chicos 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 qué tal cómo están sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo hoy les presento golden light este juego gracias a diosito está en español así que vamos a entender de qué va no me acuerdo de qué iba el juego no se lo digo todo no me acuerdo de qué iba no entiendo ni pinga lo que dice aquí no hay ninguna apuesta del sol tontito el sol brilla en la tierra todo el tiempo incluso cuando está detrás del horizonte entonces el día y la noche están juntas por siempre no pueden ser una sin la otra me pregunto cómo debe ser estar juntas para siempre pero siempre separados no hemos salido hace mucho tiempo no hemos salido hace mucho tiempo no hemos salido hace mucho tiempo hemos salido espera voy a hacer unas cuantas configuraciones la morra parece que está loca o yo estoy loco y esto es dentro de mi cabeza una rosa no hay verga también hay puta madre Pues bueno, me caí A ver Eh, ya empezó A ver Vale Por si acaso, este sí es un juego de terror Eh, por si no lo dije En el volador no hay nada Cadenas con candado Vale, supongo que tengo que encontrar algún tipo de llave Oh, tengo que primero ver estos Opa, el sonido Vale, yo he mis anteriores Ay, virga ¿Qué fue? ¿Por qué? Pero, pero si está valiendo un danudo tranquilo, mano Bueno, eso es todo, mi amor Me llevo Me arrastró a, me llevó, me arrastró hasta su tumba de carne Me encerró bajo cientos de candados ¿Te volveré a ver otra vez? Aquí en las profundidades de las flores sangrientas Me atraviesan con sus colmillas Escarlatas ¿Cómo que? ¿Para esquivar y saltar? Pero sigo esperándote Aquí en las profundidades de las flores sangrientas Me atraviesan con sus colmillas escarlatas Ya Ya, ¿qué hago? ¿Rasgo el suelo o qué funciona? Ah, bueno, me puedo meter acá ¿Encontraste algo de oro? Supongo que puedo pasar por acá Vale Más oro Una bala Vale Esto sí me gusta Escribo esto con los dos dedos que me quedan Para quien lea esto Las armas no ayudan Solo un pie Una bala Vale Esto sí me gusta Vale, más oro Más oro Vale No sé si es el juego así Un poquito lento Que sí lo veo todo Azul Vale Necesitas una llave Vale Vale A ver Estamos encontrando mucho oro Y supongo que tenemos que Tira item De la mano izquierda Como lo tengo Me acabo de comer Una copudés Vale, me acabo de comer Todo Muy bien Hola ¿Hola? Ey, me voy a ir a una reunión Espérate Me voy a ir a una reunión De antiguos alumnos Justo aquí ¡Pues aquí! Tu no tienes una reunión De antiguos alumnos No es así Pero yo me voy a ir a una reunión No hay 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!